... Ya están con nosotros en el plató de Córdoba TV, Inmaculada Pérez Figueroa, gerente de Incentifor, Inmaculada. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ángela. Y también nos acompaña Luciano Cabrera Gil, alcalde de Alcalá Cejos. Luciano, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido y muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias. Gracias. Como comentábamos en el sumario, estamos a una semana ya de esa primera feria del Bienestar y Vida Saludable de Alcalá Cejos. Un encuentro que se ha presentado esta misma mañana y que se celebrará dentro exactamente de siete días, entre los días 15, 16 y 17 de abril, tres jornadas de un festival de vivencias muy especiales en un lugar emblemático de la localidad, el centro termal de los pedroches, del cual además hablábamos antes de comenzar el directo, ¿verdad? Hay que conocer este lugar. Para empezar, es un reclamo, bueno, pues, más que ineludible, ¿no? Es un estímulo muy grande. Realmente esta feria se crea en torno a ese centro termal, que como te comentaba antes, es único, pero único en Córdoba, y en muchos sitios, una rehabilitación preciosa, y sobre todo porque, bueno, tanto que buscamos el relax y tanto que buscamos ese turismo experiencial, pues lo tenemos aquí a tres cuartos de hora de Córdoba, un centro de alta tecnología en cuanto a spa se refiere, y yo animo no solo a venir a la feria, sino que en esa feria es la puerta abierta del spa. Efectivamente, no nos vamos a arrepentir, y además, lo comentaba Inmaculada, conocedora además de, bueno, pues, diferentes espacios y equipamientos de este perfil, es un lugar al que se vuelve, que se visita y que se revisita, ¿no? De eso estoy absolutamente segura. O sea, yo invito a que en la feria, que además hay una jornada de puertas abiertas, y que se van a dar incluso microtratamientos para que no solo quien vaya vea, sino que también experimente, yo estoy segura que quien entre por la puerta vuelve. Eso te lo digo ya. Y conozco el tema, como hemos comentado antes. Claro que sí, además, bueno, pues, desde Incentifor, ¿verdad?, entidad organizadora de este evento, la recomendación no puede traer, desde luego, más garantías, una iniciativa valiente, innovadora y única, pionera en Córdoba, con el propósito de mejorar, bueno, pues, nuestra calidad de vida y además de hacerlo en diferentes áreas. Hablamos de alimentación, de ejercicio físico, de cuidado corporal, de belleza, de relajación. Vamos a cuidar el cuerpo, la mente y absolutamente todas las facetas, ¿no? Dentro de esta vida tan estresante que llevamos adelante, pues, bajar un poquito la marcha, ¿verdad?, levantar el pie del acelerador y empezar a disfrutar. Qué maravillosa manera de hacerlo, ¿no? Realmente, el sentido de la feria, nosotros le pusimos bienestar, porque creo que es la palabra como que lo engloba todo, estamos hablando de exterior y de interior y en la feria, pues, vas a encontrar, tanto en expositores como en actividades, pues, todas las ofertas necesarias, pues, tanto para tratar tu bienestar emocional, como para ver si tus uñas están bien o ver si estás a la moda o ver si tu nutrición es la correcta. Digamos que hemos cogido todo el ámbito de calidad de vida y lo hemos condensado en esos tres días y en ese sitio tan especial como es el centro de armar. Un evento que, bueno, pues, ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del Palacio de la Merced y la Diputación Provincial de Córdoba y que, además, supone, pues, una magnífica oportunidad para visitar Alcaracejos, municipio cordobés, a 74 kilómetros de la capital, de 1.523 habitantes, según el último censo, o, bueno, los conocidos como mojinos o mojinas, ¿verdad?, popularmente, y, además, bueno, pues, toda una encrucijada de caminos y antesala de los pedroches con una historia que, bueno, nos habla, gracias a esos restos aparecidos en el camino del muzgaño de antigüedad que nos lleva hasta el Neolítico, ¿verdad?, bueno, pues, Alcaracejos, ¿verdad?, una tierra que ha sido testigo de civilizaciones y civilizaciones y de muchas generaciones que siguen hoy por hoy disfrutando de la belleza de sus paisajes. Así es, Alcaracejos, por la situación geográfica y por la propia historia, bien lo dices, que tenemos la oportunidad de ser ese punto de encuentro de distintas, desde muchas procedencias hasta tal punto que, incluso, el conocimiento del propio habitante de Alcaracejos a veces se relaciona con su procedencia, así que, de tal forma, que algunos pueden ser conocidos, pues, como el catalán, el gallego, el malagueño, el cordobel, el sevillano, tenemos ese tipo de posición o situación en merced a la situación geográfica y al pasado minero del propio municipio. Entonces, la procedencia es lo que venía a refrendarse de cualquier familia que aterrizaba en Alcaracejos, que llegaba a Alcaracejos, se asentaba y todavía seguimos conociéndonos por eso. La procedencia, en definitiva, Alcaracejos, próxima a Córdoba, como bien decía Inmaculada, a tres cuartos de hora, pues sí, estamos en el cruce de carreteras de la Nacional 502 con la comarcal a 423 y a 422 y, en fin, accesibles a casi poco espacio de tiempo, incluso de distancia, y con esto queremos hacer, efectivamente, que el centro de normales se reclame y esa oferta complementaria para la comarca, como antes te decía, y también para Córdoba y provincia. Espirra de convivencia, de verdad, que nos espera con los brazos abiertos y, bueno, pues, siguiendo con esta filosofía, se van a poner en marcha esos autobuses, ¿verdad?, no solo desde la capital, sino, bueno, pues, ese circuito que pueda facilitar el que personas de diferentes localidades, diferentes provincias puedan también acudir, ¿verdad?, a esta cita, que todos los cordobeses, sean de la capital o de la provincia, no se pierdan esta gran cita. Hombre, nosotros pensamos, cuando estábamos diseñando el evento, que uno de los hándicaps podía ser, bueno, que hay gente que a lo mejor y se traslado de primera, ah, no me cuadra, bueno, pues tiene un autobús gratuito que ese autobús te va a llevar, que va a disfrutar más que el camino está precioso, porque con la última lluvia y con los días primaverales, ahora mismo, el camino ya empieza el relaj, desde que cojas tu autobús ya empieza el relaj. Y cuando ya llegue a las ferias, ya llega ya tranquilito. Pero sí es verdad que los autobuses gratuitos nos amplían a una gente que a lo mejor le puede costar más trabajo, desde estudiantes o personas mayores. Solamente tienen que contactar con nosotros para que podamos organizar las cosas convenientemente y pueden ir no solo desde Córdoba al Caracejo, sino en una ruta por los pedroches. Bueno, pues maravilloso, ¿verdad? Y, bueno, pues no tenemos, decíamos antes de comenzar el directo, ningún pretexto, ¿verdad?, para perdernos esta oportunidad. Dentro de una semana tenemos tiempo de organizarlo y, bueno, pues un magnífico fin de semana en familia, entre amigos, para disfrutar de todas las actividades que, bueno, nos habéis preparado desde talleres hasta masterclass, conferencias, ese show cooking, bueno, pues diferentes opciones que nos hablan de esa apuesta por una vida saludable y también una concepción sostenible desde el punto de vista empresarial, ¿verdad?, porque vamos a conocer una serie de firmas a las que también ponemos en valor y de las cuales también, bueno, pues vamos a poder también adquirir ese ejemplo que ellos nos dan de apostar por esa vida sana, ¿no?, de que también puede ser un motor de empleo, de riqueza, esa otra mirada a, bueno, pues a esos diferentes yacimientos de empleo, ¿no? Efectivamente, dentro tanto de expositores como de colaboradores en actividades estamos hablando de empresas, muchas de ellas de la comarca, otras incluso, a lo mejor, vienen de Madrid o de Valencia o de Barcelona, pero casi todos tienen ese perfil de que dentro del ámbito de las terapias naturales o de los perfumes o de la cosmética o de la osteopatía han apostado por esta vida saludable, han creado sus empresas y esas empresas se unen allí un poco para que, es una feria pequeña, tampoco estamos hablando de una macroferia, pero sí es verdad que hemos procurado que no se repitan para que haya un poquito de cada cosa dentro de eso, de esas, como tú bien has dicho, de esas pequeñas empresas que en este ámbito se han echado para adelante y que además están funcionando porque todos queremos vivir mejor. Eso es lo que tenemos que sacar de la idea. ¿Qué queremos vivir mejor? Bueno, vamos a llegarnos ahí al caracejo y vamos a ver qué nos tienen que decir. Y además, bueno, pues incluso va a haber un espacio solidario. El domingo se fundirán el deporte que es sinónimo, evidentemente, de vida sana y recomendable para todo el mundo y esa conciencia social gracias a la carrera Marcha Solidaria que organiza la Red Española de Padres y Madres Solidarios en apoyo a la investigación para personas que padezcan distrofia muscular y otras enfermedades raras. También va a haber espacio, como decimos, para esa conciencia y esa implicación que debemos tener todos los ciudadanos con colectivos como este. Pues sí, realmente creíamos que dentro de todo este ámbito hay que entrar también en el ámbito de la salud y como el deporte está muy presente en los tres días, el último día, que además es el día que dedicamos a la familia, queríamos, bueno, de alguna manera hacer una marcha, pero bueno, ya que hacemos una marcha, si es solidaria mejor, ¿no? Nos sentimos todos mejor y contactamos con esta asociación, ellos me parece que hacen una labor estupenda porque lo que apoyan es la investigación, porque estas enfermedades raras son muchas y es verdad que a veces se sienten muy solos, bueno, y si te das cuenta pone carrera marcha, ¿por qué? Porque allí quien quiera correr que corra, pero que muchos iremos andando, otros irán en su vehículo adaptado y todos podremos de alguna manera colaborar, se puede adquirir con una donación de cinco euros unas camisetas de la asociación para que esa donación, bueno, pues sea ya real, la pueden adquirir tanto en el ayuntamiento como en la misma feria y tienen una donación de cinco euros que si juntamos un poquito entre todos, bueno, pues ponemos nuestro granito de arena y además, bueno, echamos una mañana buena, que cuando volvamos tenemos una gran salmorejada también saludable con aboe. Por supuesto, porque va a la gastronomía va a estar muy muy presente, por ejemplo, en esa mesa redonda del sábado, la de la Cátedra de Gastronomía de la Universidad de Córdoba, Alimentación Sana con Productos de la Tierra y es que también este es, bueno, esta es otra de las patas, ¿verdad?, de la feria, ese recordarnos que con los productos que tenemos en nuestra provincia podemos comer maravillosamente bien, disfrutar, poner a bailar el paladar, a danzar, ¿verdad?, y a la vez cuidarnos al máximo. Bueno, pues sí, realmente sí y además, una cosa más, esta mesa redonda que la organiza la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, cuando nos reunimos con ellos, los pedroches parece que todo es como insano, ¿no?, ya como nos dicen a OMS no sé qué, pues ya no. Una de las cosas de esta mesa y lo que se pretende es desmitificar que una serie de cosas son insanas e insanas dependiendo de cómo y cómo lo mire, va a haber representaciones de la de o del jamón y de otros muchos productos de la tierra que bien interpretados entran dentro de la dieta mediterránea y entran dentro de la vida saludable. Entonces, va a ser muy interesante un poco por eso, porque vamos a romper un poco o van a romper ellos, porque está desde representante del asesor nutricional de la báscula o catedráticos de la universidad que se dedican a temas de tecnología de los alimentos o chefs que también se dedican a la elaboración, van a intentar eso, enseñarnos cómo sí hay unos productos saludables en los pedroches. Pues sí, degustaciones, catas incluso de infusiones, desayunos, meriendas saludables, incluso, bueno, pues ese show cooking de Matías Vega, embajador de la cofradía del Salmorejo Cordobés, que nos va a mostrar efectivamente pues esa elaboración artesanal para esa gran salmorejada, ¿verdad? Qué maravilla ese producto con el que todos los cordobeses nos identificamos tanto, ¿no? Y que nos hace, nos convierte en una de las gastronomías más reconocibles de todo el mundo. Realmente por eso tiene apellido, Salmorejo Cordobés. Matías es un gran conocedor, en la cofradía del Salmorejo Cordobés es uno de los fundadores y bueno, viene no solo a darnos un show cooking y a explicarnos cómo es su elaboración, sino después él hace su elaboración tradicional con un lebrillo antiguo que tiene, que además lo hace maravillosamente y después se va a dar, no una degustación, se va a dar una gran salmorejada porque queremos que todos terminemos esa Feria del Bienestar porque además tú sabes que si comemos, contentos. Claro. Claro que sí, desde luego nos van a dibujar una sonrisa, ¿verdad? Después de disfrutar de estos platos y va a haber más mesas redondas, antes hablábamos de esa vinculada a la gastronomía, Luciano, también el sábado intervienes en esa mesa redonda bajo el título Turismo Termal y Saludable, ¿verdad? Grandísimo conocedor, como decíamos al principio de ese centro termal y de todas las propiedades, ¿verdad? Con las que nos podemos beneficiar. Bueno, así es, la verdad es que la pretensión a la hora de construir y poner en funcionamiento el centro termal no es otra que por una parte crear empleo, evidentemente, y dar servicios o la posibilidad de nuevos servicios a la gente de la comarca y de la provincia, también es un recurso en el sector del turismo, un recurso complementario para los amientos o restauración de la comarca, turismo rural en definitiva. Así que, lo que se ha pretendido y repito, es una especie de conjunto y el propio nombre del centro lo indica, no debe estar solo vinculado al caracejo, desde el principio hasta el propio nombre lo vinculamos con la comarca porque aquí en el cabo debe haber una conexión real, yo creo que en todos los sentidos, nada lleva hacia buen puerto si uno no deja de mirarse nada más que en su ámbito corto, creo que es importante hacer cosas, ponerlas a disposición de los demás y ponerlas en conexión con los demás, creo que eso ayuda no solo al propio proyecto o centro, también ayuda un poco a la comarca, así que bueno, ojalá los técnicos, en fin, en este caso los expertos en turismo nos permitan dibujar futuros, ideas o actuaciones que puedan complementar y orientar la posibilidad de actuación. Pues sí, fundamental, ¿verdad? Dar esa visibilidad que la gente conozca y disfrute de este centro termal y bueno, y que lo haga también en esta feria que va a contar incluso con ese programa de radio en directo gracias a, bueno, con Onda Cero, Córdoba en la onda, así que desde allí también, ¿verdad? Nos vais a poder trasladar cómo se está viviendo ese fin de semana tan intenso en el que no va a faltar absolutamente de nada, bueno, hay multitud de talleres, ¿verdad? De velas para elaborar jabones, también de risoterapia, no nos hemos olvidado tampoco del Zumba gracias a esa masterclass, así que, bueno, pues como decimos, vamos a mover el esqueleto, también nos vamos a divertir, pero sobre todo vamos a aprender quizá a abrir una puerta a una vida diferente, ¿verdad? Un poco más relajada, uno tiene sus responsabilidades, pero como decíamos al principio, hay también que aprender a ser feliz y concederse esos momentos, esos instantes de descanso y de relajo, ¿no? Digamos que esa es nuestra guía, ahora mismo, buscar un poco la felicidad pues a través de una serie de ingredientes que tenemos cerca, de ofertas que tenemos muy cerca, tenemos el Zumba, tenemos el Fit Flank, que es algo muy novedoso, tenemos que movernos un poco, pero todo dentro de un ambiente divertido, no vamos a competir, vamos a relajarnos y a disfrutar y los talleres también son gratuitos todos, las masterclass también, con lo cual es cuestión de ir, ver el programa, que el programa además lo tienen tanto en la web del Centro Termal como en la propia web de la feria o en la nuestra de Incentifor y ver qué agenda queremos. Pues sí, y además tampoco vamos a descuidar la belleza, ¿verdad? Lo decíamos al principio, entre los talleres, por ejemplo, el de uñas creativas, también vamos a encontrarnos con demostraciones, sesiones de maquillaje, en fin, como decimos, cuidarnos por dentro pero también por fuera. Bueno, tenemos una cosa muy interesante que se me estaba olvidando, bueno, aparte de que es un lujo tener a José Perea porque es un diseñador de la zona, que siempre, nosotros siempre lo hemos seguido, nos parece una persona muy creativa y que está llegando muy lejos, ahora con Telecinco y todo esto, pues no sé si tú has visto o te han referenciado que Cámbiame, tuvo él una actuación y cambió a la chica de Cámbiame que yo como te veo a ti no la veo a ella, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues el traje ese José nos lo ha cedido para hacer un Cámbiame en directo, con lo cual hemos solicitado chicas con unas características para que tenemos que seleccionar una y vamos a hacer incluso un Cámbiame y le vamos a, de alguna manera, bueno, todas, seguramente serán todas guapísimas, pero bueno, le vamos a poner nuestro granito de arena y queremos darle ese tono un poquito al sábado por la tarde casi de diversión, un poco más frívola, pero bueno, tiene su puntito también ver cómo hacemos una cosa en pequeñito dentro de un ambiente de un fin de semana de bienestar. Bueno, pues también maravillosa oportunidad, como decimos, siguiendo un poco esa filosofía también que acompaña al programa de que encontremos esa belleza que todos tenemos y la podamos lucir, ¿verdad? Pues un regalazo, seguro que hay muchísimas chicas ya que han presentado esa solicitud y que además pueden seguir, no sé si pueden seguir haciéndolo, si se ha cerrado ya el plazo. No, no, el plazo está hasta el miércoles. Muy bien. Hasta el miércoles. Eso, lo indicado es que se pongan en contacto con nosotros, bueno, le explicamos un poco de qué va, de lo que se tarda y lo que se va a hacer, porque tampoco hay que tener miedo, no vamos a hacer ninguna locura. Va a ser mientras que se hace el desfile de moda, de las novedades de José Perea, pues en ese intervalo de tiempo se le hace un cambio a mi exprés. Pero va un poco eso, va un poco porque el sábado por la tarde que, bueno, estamos todos como disfrutando el día, pues ese día tenemos esa pequeña sorpresa para una chica que quiera. Bueno, pues completísimo, variadísimo, todo ese programa, esa batería de propuestas y además, bueno, pues todas ligadas, ¿verdad?, a ese mensaje que seamos felices, que nos cuidemos un poquito mejor y desde luego no se nos ocurre una mejor manera de hacerlo que acudiendo a esta feria recordamos primera feria del bienestar y vida saludable, primera porque esperamos y deseamos que sean muchísimas las que le sigan y que nos espera en Alcaracejos la semana que viene dentro de una semana entre los días 15 y 17 de abril. Desde aquí podríamos, bueno, invitar a todas las personas que nos estén viendo a que, bueno, pues accedan a esa información y que se sumen a esta fiesta del bienestar y de la vida sana. Pues sí, animamos a cuantos puedan estar viéndonos, escuchándonos, a que se desplacen al Alcaracejos el fin de semana del 15 al 17. El centro termal creo que merecerá la pena para quienes tengan ocasión de verlo y, por supuesto, la feria es un buen reclamo. Si el tiempo acompaña, bienvenido y encantado de que nos acompañen durante esos días. Bueno, pues ahí queda, la invitación hecha y, bueno, por nuestra parte nos encantará volver a hablar con vosotros Inmaculada, que conozcamos esa agenda intensísima que lleva adelante Incentifor y, por supuesto, Luciano, queremos seguir conociendo también todas las actividades que se pongan en marcha para que, como decimos, tengamos muchos reclamos que los tenemos para visitar Alcaracejos durante todo el año. Bueno, nos prestaremos a ello, evidentemente, tanto Alcaracejos como la propia comarca. Al fin y al cabo somos una parte de la comarca a la que yo siempre aludo porque creo que ese es el camino. Un pueblo puede tener mucho o poco pero si realmente no te vinculas con lo que te acompaña alrededor, parece como que va en una línea un poco menor. Bueno, pues ahí queda esa propuesta así que no la desaprovechemos. Tenemos una cita el fin de semana que viene en Alcaracejos entre los días 15 y 17 de abril. Un fin de semana desde luego que vamos a disfrutar intensamente si nos sumamos a esta feria. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias.